¡Ahhh! ¡Einen! ¡Six! ¡Fuad! ¡Four! ¡Three! ¡ Pyū! ¡Un! ¡Gracias! Am Karen, Annickay, I'm Diane. We are... Better than our palenque. Okay, take it. May laro kami, ano, What is in the box challenge Kaya hindi namin alam kung ano yung ilalagay dito sa loob. Mayroong kaming challenge. Like, aghulaan namin kung ano yung nakalagay sa loob ng box. Pues, vamos a comenzar! ¡Game! ¿Piquid? ¿Piquid? ¿Pupe, mamá? ¿Pupe na ko? No, ¿por qué vamos a imbas? ¿Pupe, nena? ¿Pupe? ¿Pupe, papake? ¿Pupe, pamir? ¡Pupe, piquid! ¿Y el turno? ¡Hilla! ¡Tatara! ¡Dale! ¡Hilla! ¡Hilla, Karen! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no pasa nada ni siquiera. No pasa nada ni siquiera Essentially... No está sitio siquiera y everyone陳迺ви. No, no belangrijk ni siquiera. Who vuirtir me? Si me parezca paese. ¿de acuerdo con él? Hola, ¿qué te gusta? ¿Qué es eso? ¡Ala mi! ¡Ala mi! ¿Ala mi? ¿Ala mi? ¡Ay! ¡Machemplano! ¡Ala mi! ¿Ala mi mamacán? ¿Ala mi mamacán? ¡Yo! ¡Hey, ellos tenden! ¡Ah! Bailan los time. ¡Again! ¡Venga! ¡Otro! ¡Gay! ¡Kasamba! ¡Asom, ¿cómo es? ¡Aloye! ¡No! ¡Aloye! ¿Qué es lo que hacía? . . . no 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 ¿Qué pasa? ¿Rach? 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 ¡Rach! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.